¡Puros bandazos! ¡Vamos a empezar a bailar! Se llama el borracho y mujeriego Chicola Laura Barrio Fandasma México, U.S. Rocomomia, Fugitimo, Telparral Todas las chicas de San Luis Lisi Siempre bandazma Oye, cantine, sirve por favor Niño en Pérez, gotra en las caras chume chui Las que a... ¡Eeeeh! Ella era mi hijo Laura Ismael Póndelo Preciosa Mi mano Fernanvela, chulo forever Pequeña Alexa Sexy sabrosa Ponte Bonapá y New York Maldito tú, chicas de San Luis Lisi Padrina de pastel, chicas de corazón Coración Globo Star Que no los de la reforma Yo la amaba tanto Dios manda miernos Tú de amor Pago 116 niños, locos, locos, manos, locos De Rondeal Mickey, Roger, Rico, Polo, Polvo, Zorro, Temo, Galaterra y Poñito Changuita, locos, Lonero, Balderra y Palderra y Chico, 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 Chico Hermano Rodríguez Riqui CDL Oh, Kid Morros Papaludra en las calas Calle Nazi Chuchito entre primos, amigo 314 nos pusimos Cristian Israel, Neri, José Osito, niño Al piquín Giovanni, Clapatoni Ay, güey Llegó la cueva del oso Richard D.B. Jesús Panes Jordan Diana Edgar Gloria Adolfo Escagua Chau Dema, puro fantasma Niños traviesos Y a Camil con niños de la 12 Juanito Gometín Zambaro del Modo de Tlaxcala Atrás de la raya, chamacos Muchas felicidades, barrio fantasma Sayaka C.B.L. Sayaka C.B.L. Tanzanga, exhalaba, activo plus Chicharón Sayaka Sayaka C.B.L. Fuentes de San Manolo, Lola, chango, pancho volador C.B.L. Oye Candine C.B.L. 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 Chicas, Globo Iván, Bombón, Ayo, Costa Sinita, Pucaniña, Paz, Hermoso Inseparable, Forever Cadenas y su esposa Raquel Primos de la soledad Padrino de video, Diego Vargas Ay, Nelo Sopa, Chango, Siempre con César Juárez Blan, Duyo, Laura, Ismael Pane, Chambú, Tezcacoa, Las Galas Pero puro fanazo Chango, Yes, Chicas, Winner Chino, Junior, Ángeles de la Muerte Y el Venezosito Cerdo, Chichano Chicos, Pandama, Ceci, Chore, Pancho, Loco, Salmoloña de César Juárez La Nueva de la Fandama Cholo Forever Hermanas, Corté, Joseph, Incarina Inalcanzable, 77 Luis, Jerry, Chino, Johanna, Roberto Zambita, Vite, Vite, Vite Dargi Erro de poste a Chino Organizaciones SMK, Luisito, Chicas, Meña Padrino de Playera Sonido Estéreo Pero La banda Next Mole gira New York Niños de la 12 Acambay, Juanita Caribe, Hidalgo Chamacos 312 Aldo Bosco Traviesos de la Lupita Canelo, Titino, Hernano Luce, Drácula Drumbi, Druso, Tia, Zay, Lupe, Drumbi Barrio, Pandama, Laura, Ismael Pechuga, Sadicto, Plus La banda La banda Next, Miami Maldito 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 Por favor Por favor El borracho Mujeriego Las que Coreanos Quinguina H.P. Centona Maldito Era mi grana La pareja Fandalma M. Gasper Sallaca Intiendo Más El greño San Martín Dex Meluca Pequeña Ale Chicas Sexy Sabrosas Princesa Cota Que hermosa Cargincita Yo la amaba tanto Como un loco de amor Pero me Hoy presente La carne San Antonio Raúl Su esposa Rosy Voy a ahogarme en el alcohol Por la triste Descensión El morjito Las galas César Juárez San Pablo Del monte Del monte Margotes Belen Chimos Drupia Digo Día 6 San Vite Sallaca Dark Mis pequeñas Gades Linda esposa Rosario Román Decente Amor Música 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 Música